Es algo que todo el mundo sabe, pero a mí me gusta repetirlo Ay, nunca les expliqué, pero yo me hice una ceja güera y una ceja roja ¿Por qué? Pues por esquizofrénica ¿Por qué más? Por trastornada ¿Qué más sería esta pendejada? Yo Oye, pero, bueno, yo siempre tuve esa duda ¿Virma hacía nada con Scooby-Doo? ¿Con el perro? No Me está llamando un bellaco, que me diga dónde y cuándo, que me meta todo el cuadro ¿Qué? ¡Ay, mara! Jerry en su momento más esquizofrénico por tres Ay, ¿cuál de todas mis bolsas caras voy a utilizar? Prada Dior Dolce & Gabbana Valenciaga Balme Louis Vuitton Gucci No sé, bebé, me estresé Y ni modo por las guanguillas Pero yo Lo voy a atacar Si no me paso con el que le di la virginia de Chiqui Chiqui Chava, mi madre es más ¿Ya qué le voy a dar a mi futuro marido? ¿Ya qué me voy a ofrecer yo? ¿Qué le tengo yo que ofrecer? Nada, nada Le voy a ofrecer yo al pobre hombre Le voy a llegar así, así ¡Ay, no! ¡Nadre! Así, así ¡Ay, no! Están bien estresadas porque ya no sé qué le voy a dar a mi futuro esposo Yo no sé qué tipo de virginia le voy a dar a ese hombre Ya no tengo nada que ofrecerle Nada, 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 nada Me queda allá, nada me queda allá Dice Yo con toda la cara de nopal Pero yo cuando me maquillo me siento monita asiática Yo cuando me maquillo así Me siento yo, ¿cómo se llama? Las de Blackpink Yo así Yo toda maquillada me hago mi delineado así de mujer Me pongo mi pestañita así de chinita Y yo ya me siento así Y así Como todas las que hacen así sus bailes así No, manas Dicen, ¿te dolieron los aretes de los pezones? ¡Uy! Sí me dolieron los aretes de los pezones Pero más me dolió Más me dolió Haber perdido millones con mi ex Eso sí me duele Después de eso Nada te puede doler más Mantén un hombre Y luego que te deje por otra Y dime Si ese dolor se compara A cualquier otro tipo de dolor Claro que no, mamita Después de eso te vuelves indestructible El diablo que Y venga ¿Qué? Ay, me confundí Que se diabla el diablo Cruz, cruz, cruz Que se vaya el diablo Y venga Jesús Me estás diciendo panochona ¿Estás así? Parezco el trapeador de la casa de mi abuela Estela ¡Ave María! Me recuperé mi virginidad ¿Qué? Con esta ya volví a perder mi virginidad Este anuncio No te vas a ver que es que di onda Bueno Qué ching de tu madre de escuela Les quiero explicar por qué me quedé sin voz Lo que pasa es que vino Úrsula Y me abrió las piernas Y me sacó la voz Y me metió el tentáculo ¿Qué? 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 ¿Qué?